Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser Pero que voy a hacer si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Caminando por la vida He encontrado una paloma Que me dijo esta verida Sin saber si volaría Que me dijo esta verida Sin saber si volaría Volarás 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 No perdiendo la esperanza Encontrándote a lo bello, invitando a otras palomas para que ocupe nuestro cielo Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás Para que morremos todos En acá sueña de nuevo Queda aún un largo trecho En acá sueña de nuevo Queda aún un largo trecho Volarás, volarás Volarás, volarás Encontrándote a los vientos Encontrándote al aire duro Caminando los tormentos Vamos justo por el mundo Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás Volarás, 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 volarás Volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más. Se va la edad, el tiempo aquel no vuelve más. Como quisiera poder vivir sin nada. Como quisiera poder vivir sin nada. Me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin nada. Como quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin nada. Me encantaría robar tu corazón. Música 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 No sé decir lo que me gusta de ti. Algo 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 me mata pero me hace vivir. Tal vez es amor. Música Música Es tu mirada o es tu forma de estar. O la tristeza que me da si te vas. Música Tal vez es amor, quizás. Música 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 No sé por qué todo me sabe a ti. Una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón. Que no me quiere ni contar a mí. Música Vivo contigo. Es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo. No encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si es amor por ti. Me temo, me temo que sí. Vivo contigo. Vivo contigo. Es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo. Es el sueño que yo tengo siempre. No encuentro otra forma mejor de vivir. Vivo contigo. Yo no sé si es amor o por ti. Me temo, me temo que sí. Música Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo Me temo, me temo, me temo Yo no sé si es amor por ti Y yo no sé si es amor por ti Y yo no sé si es amor por ti Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me traigo en el mundo tan lejos de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol He hecho con sueño parecido no volver a más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Esto por sueño parecido no volver a más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me debo Y mi cielo volare en el cielo infinito Volare, cantare Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel blu, dipinto de blu CC por Antarctica Films Argentina